Hola amigos, finalmente en San Petersburgo comenzó la temporada de las Noches Blancas. Es un fenómeno atmosférico que comienza a finales de mayo y dura hasta mediados de julio. Es una época cuando el sol nunca llega a ponerse de forma completa, y este video lo hice a las 11 de la noche. El cielo sigue iluminado durante toda la noche con una luz que parece a la del atardecer. Las Noches Blancas es una época cuando la ciudad no se duerme. Las tiendas tienen el mismo horario, pero los restaurantes y bares están abiertos casi toda la noche. Este video también lo hice a las 11 de la noche, y muchos me preguntan cómo dormimos durante las Noches Blancas. Es que estamos bastante acostumbrados a este fenómeno, y además tapamos las ventanas con persianas. Hay muchísima gente en la calle, porque la gente disfruta el verano corto de San Petersburgo, y en Rusia ahora no es necesario llevar la mascarilla en la calle. Y las Noches Blancas es lo que atrae miles de turistas a San Petersburgo.